Hola, ¿cómo están? Considerando el video anterior en que traté el tema del gran chasco del 22 de octubre de 1844, me pareció muy importante responder algunas preguntas que surgen inevitablemente de esa situación histórica y profética. Así que comencemos entonces con este tema. Primera pregunta, ¿los 2300 días de Daniel 8.14 son literales o proféticos? Repasemos de nuevo el versículo en cuestión. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si fuera literal, se debería encontrar un acontecimiento que haya ocurrido seis años y cuatro meses después del momento en que el profeta tuvo la visión y vinculado con la purificación del templo de Jerusalén. Como ese acontecimiento nunca existió, la única forma en que se puede dar consistencia a estos días es computarlo en el sentido profético mediante la aplicación del principio día por año que ya estudiamos en los videos anteriores. Segunda pregunta, ¿Daniel 8.14 se está refiriendo al templo de Jerusalén? Recordemos que el templo de Jerusalén fue destruido por los ejércitos de Babilonia en el año 586 a.C. Así que en el tiempo de Daniel el templo era solo ruinas. Posteriormente se terminó de reconstruir por Zorobabel en el año 515 a.C. Y en los días de Cristo, en ese templo, todavía se estaban realizando trabajos de remodelación por Herodes el Grande. Finalmente fue destruido por los ejércitos de Roma en el año 70 de la era cristiana. En conclusión, la profecía no puede referirse al templo de Jerusalén. Siguiente pregunta, ¿a qué otro santuario se puede estar refiriendo a la profecía? En el Nuevo Testamento se revela que el nuevo pacto tiene también un santuario el cual está en el cielo. En él, Cristo ejerce como sumo sacerdote a la diestra del trono de la majestad. Este es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre y a través de toda la Biblia se presume la existencia de un santuario o templo celestial. Tanto Pablo, en la epístola a los hebreos, y Juan, en Apocalipsis, confirman la existencia de un santuario celestial y lo presentan como un lugar real y no una metáfora o algo imaginario. El santuario celestial es la morada primaria de Dios. Las evidencias bíblicas son por demás de claras. El santuario al cual se refiere la profecía es el celestial. Pero tal vez la pregunta más importante es, ¿por qué un santuario en el cielo debe ser purificado? El apóstol Pablo afirma que las cosas celestiales tienen que ser purificadas con mejores sacrificios. Así como los pecados del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran colocados por fe sobre la ofrenda por el pecado y luego transferidos simbólicamente al santuario terrenal. Del mismo modo, bajo el nuevo pacto, los pecados que los penitentes confiesan son colocados por fe sobre Cristo. Y de la manera, como durante el día típico de expiación, la purificación del santuario terrenal quitaba los pecados acumulados allí, de la misma forma, el santuario celestial es purificado por la remoción definitiva del registro de los pecados que existen en los libros celestiales. Sigamos con otra pregunta. ¿De qué forma, desde que finalizó la profecía de Daniel 8.14 en 1844, se está realizando la purificación del santuario celestial? La visión de Daniel indicaba que el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote se haría especialmente importante hacia el tiempo del fin, cuando nuestro Salvador comenzaría su obra especial de purificación y juicio, además de su ministerio intercesor continuo. El estudio de las enseñanzas bíblicas acerca del santuario reveló que en 1844 Cristo se presentó ante el anciano de Díaz y comenzó la fase final de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Este ministerio es el antitípico de la purificación del santuario que se realizaba en el día de la expiación y que en Daniel 7 se describe como el juicio anterior a la segunda venida. Y finalmente, ¿por qué entonces debe realizarse un juicio investigador previo a la segunda venida? Recordemos que este juicio no es para beneficio de Dios, es primariamente para beneficio del universo, puesto que refuta las acusaciones de Satanás y provee para los seres no caídos que no son omniscientes la seguridad que Dios permitirá entrar en su reino únicamente a los que están verdaderamente convertidos. De modo que Dios abre los registros del cielo para una inspección imparcial. El juicio antes de la segunda venida de Cristo es para separar lo verdadero de lo falso y demostrar al universo interesado la justicia de Dios que salva al creyente sincero. Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre este tema, puedes escribirme a la dirección de contacto y con mucho gusto te contestaré. No te vayas sin dar un like al vídeo, compártelo y suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Hasta la próxima. Dios te bendiga.